Mérida, 26 grados dólar, 20.01 dólar barra euro, 22 euros con 76 dólares llega hasta 20 dólares con 36 centavos a la venta en bancos al cierre de la sesión Ciudad de México. Notimex, guión tras el anuncio de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en Texcoco. El dólar libre finalizó la jornada en 20.36 pesos a la venta, es decir, 56 centavos más respecto al cierre del pasado viernes, y se compró en precio mínimo de 18.95 pesos en bancos de la Ciudad de México. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.8022 pesos. Bacto top. ¡Suscríbete al canal!